Del 4 al 11 de septiembre se está desarrollando la versión número 35 de la Semana por la Paz en todo el territorio colombiano. En el distrito de Barranca Bermeja se realizan actividades diarias que aportan en la construcción de paz territorial. El lema para esta versión de la Semana por la Paz es territorios en movimiento por la paz, reconociendo, resignificando y reivindicando. Los invito a participar en la 35ª Semana por la Paz, que se celebrará en todo el territorio colombiano, auspiciada por la Iglesia Católica, pero también a la que se han vinculado otras instituciones, agremiaciones, empresa privada, organizaciones e instituciones del Estado. Y por lo mismo tenemos la ilusión de que esta 35ª Semana por la Paz sea muy bonita en nuestra patria. Y por lo mismo también en nuestro territorio diocesano, acá en el Magdalena Medio Colombiano. A esta iniciativa impulsada desde la Iglesia Católica se han vinculado otras instituciones y organizaciones, las cuales aportan en la construcción y consolidación de la paz. Participemos en el acto conmemorativo que se va a tener en la Catedral de la Inmaculada de Barranca Bermeja, pero también en distintas, en todas las parroquias de nuestra diócesis. Que estén muy atentos a la programación que se ofrecerá en esta Semana por la Paz y de los Derechos Humanos. Que sea una semana de gozarnos esa alegría, ese don de la paz que Dios nos ha dado, que nosotros sabemos acoger y comunicar y contagiar. Y que así sea para que la paz sea no solo un derecho, sino una realidad para todos los habitantes de nuestra región. El Obispo de la Diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, invita a la comunidad del territorio diocesano en el Magdalena Medio Colombiano a participar de las actividades programadas.